Hola, buenas. Hola. El autobús con destino al Marat. Hola, yo soy acá. En Misebi somos gente común, gente normal, trabajadores, unos contratados, otros emprendedores, estudiantes, también jubilados. Somos laicos y formamos parte de la familia vicenciana. Vivimos nuestra misión en el día a día de nuestra realidad familiar, laboral y social. Y vivimos experiencias asombrosas, maravillosas, increíbles, porque todos participamos de la misión. Somos una asociación pequeña, pero estamos presentes en Bolivia y en Angola. Nuestra principal acción es luchar por la dignidad en medio de la pobreza, propiciando cambios sociales junto a las personas que viven las situaciones que queremos transformar. Nuestros cooperantes son misioneros laicos, que de manera voluntaria han decidido dedicar un tiempo o toda su vida a trabajar por los demás. No tenemos propiedades ni patrimonios, sin embargo, tenemos socios y socias, gente convencida de que en Misebi han encontrado su lugar para cambiar el mundo, con su aportación mensual o puntual, con su trabajo asociativo, con su tiempo y su voluntariado. Personas del día a día que, siendo socios o socias de Misebi, contribuyen a construir un mundo mejor. Y queremos ser muchos más. Trabajamos en el ámbito educativo, en salud, en servicios sociales, con mujeres, con infancia, juventud. Estamos presentes en centros penitenciarios, en iniciativas contra la violencia de género, en definitiva, con personas y colectivos en situación de exclusión social. ¿Y cómo mantenemos esta fascinante aventura misionera? Con la gran aportación de muchas personas, colectivos e instituciones. Si tú también quieres ser alguien normal, haciendo cosas extraordinarias, visita nuestra web, síguenos en redes sociales, conoce nuestros microproyectos, atrévete a vivir la misión, Hazte socio, socia, colabora, participa, comparte.